Lo tienes, ¿verdad? Pues suéltalo. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Ey, me toca que te... Ves que no tengo más fluidez. Me ponen auto, pero que timbridez. Esto es un Toyota, Toyota, gano de otra vez. Ey, ey, pero no sabes nada porque el Nipal tiene demasiadas pradas. Tú ni siquiera tienes una encontrada. Me dicen sombrilla por cómo te clava. Ey, de esta manera. Él es muy bueno con las tijeras porque ser barbero era su manera de decirle papá quería ser peluquera. Esto sí que tú no me ganas que este es una gran hazaña. Red Bull te puso un autobús, pero el autobús no se va por España. Esto sí que te dura, que todos dicen que es una estructura. El arquitecto es en la estructura, pero el albañiz es el que le pone la altura. Última. Ey, sí, manera, que todos saben que este me está dando pena. Eras la promesa y la vergüenza ajena. Pasa la tijera que te me cortan las venas. ¡Tiempo! Ruida, 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 ruida. ¿Cómo estamos? Quiero ver una mano arriba por todito. Ey, yo. Pónmela, pónmela, pónmela. Ey, 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 ey. Vamos, vamos, mano, mano arriba. Ey, ey, ey. Se lo damos en tres, dos, uno, tiempo. Vamos, ponme la palabra porque yo te mato aquí. Y mira, ¿sabes qué? Yo sí te voy a ganar. Soy Beethoven, eso lo tengo que aclarar. Porque compongo música sin ni siquiera escuchar. Ey, primo, ¿sabes qué? No tienes léxico. Me ponen el tren porque tengo un talento eléctrico. Te respondo en el free. El bus no va para España, pero mi talento sí. Y mira, ¿sabes la improvisación? ¿Cómo que va a ganarme este puto maricón? Parece Bar Simpson en la improvisación. Cero de nota en el pizarrón. Sabes que tú eres un tarado. Yo soy Fin y Jake y tú el rey helado. Lo siento, pero es oponente. Quiere ganarme el helado y tiene la cabeza caliente. Lo siento, pero este es un crío. Estoy satisfecho porque soy un pecho frío. ¿Entiendes, primo? ¿Sabes qué? El malparido quiere ser un músico, pero le falta oído. Ey, tú no me vas a ganar porque sabe mano arriba por el nuevo campeón. A la mierda con esta generación. Le llaman el tren porque se pasa de vagón. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! Ahora empiezas tú, Ramset. 120 segundos, 4x4. Juanma, suéltalo ahí. Eh, 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 eh. Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Yo quiero aconsejar a hombres y también a las mujeres. Gracias por el apoyo de todas las redes. Hace un año estaba donde están ustedes. Y ahora voy a ser campeón. Ya ven que todo se puede. ¡Eh! Ya ven que todo se puede. ¿Por qué tú este año sabes que retrocedes? ¿Cómo vas a decir que todo se puede? Si ni chupándolo este año entraste a la God Level. ¡Oh! ¡Ay! Yo no entré a la God Level. Este baboso me dice que retrocede. Para tomar impulso que se debe. No es God Level. Ramset campeón Red Bull 2019. ¡Oh! ¡Oh! Pero no tiene contenido. Todos saben que ya los dejó dormidos. Ganó en España, pero solo colectivo. Si no fue chupín y vlog, no tiene sentido. ¡Ah! Porque yo le pongo empeño. Una mano arriba y no para este pequeño. Lo como como tequeño. Una cosa es quedarse dormido. Y otra cumplir un sueño. ¡Eh! Todos saben que vengo por todo desierto. Que todos saben que Anima ya viene cumpliendo todos sus aciertos. Lo que dices puede que sea cierto. Pero los sueños no se cumplen si no está despierto. Una mano arriba del movimiento. Por eso saben que yo que estoy contento cada vez que gajo yo con el doble tempo. Por eso saben que yo si lo reviento. En serio, tú dices que vas a ganarme, pero estate atento. Escucha, soy el Chaski del doble tempo. ¡Uh! Todos saben que Chaski de doble tempo. Dice que todo es la gana, que todo controla que tiene todo el movimiento. ¡Ay! Soy Ramset, el rey del doble tempo. Lo escucha mejor y ni el 3%. Y ni el 3%. Oye, porquería. Porque pa' ganarte está mi batería. Una mano arriba porque es trabaja. Una mano arriba pa' dejar su moral baja. ¡Eh! Todos ya saben, tengo sentido. Vengo por toda la gente de mi colectivo. Todos ya saben que yo vengo más sorpresivo. Tú no puedes ser una batería, mi amigo. Porque ni por algún lado te veo positivo. Tú no me ves positivo. Sabes que si quiero yo siento limpido. No vas a ganarme toda esta batalla. Una mano arriba porque así lo decido. Mira que te voy a tener que matar porque sabes que yo lo sabe, mi amigo. Estás escuchando esto. Yo sí que puedo contigo. No clavo nada, así que no me difames. Ya no clavo nada, así que no difames. Levante la mano lo que quería que él gane. 10.000 personas frustrando sus planes. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! Un fuerte ruido para los dos MCs. Bueno, venidos aquí conmigo, chicos. Jurado. Lo tienen. Perú conmigo a la cuenta de 3, 2, 1. Un fuerte ruido para Ramses y un fuerte ruido para Aníbal también. Un aplauso para Ramses, gente. Gracias, mi gente. Gracias, Leonardo. Fui. ¡Vamos! ử